capítulo 10 verso 1 israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos eso es clave porque recuerden que en el cristianismo hay miles de denominaciones y cada una de esas denominaciones es un altar diferente es un templo diferente es una cosa completamente diferente ir a la iglesia católica después ir a la iglesia evangélica después ir a la mormona ir a la testigos de Jehová o ir a alguna otra de otros nombres la prédica va a ser diferente el pastor va a hablar un poco diferente o sacerdote hasta el título va a ser diferente la ropa en algunos casos diferente etcétera principalmente la prédica por ende el espíritu que adoran es otro es diferente por eso la diversidad de sus altares Yahweh mandó a poner solo uno en el templo y eso es Yahushua por eso solo hay un camino no hay miles como todos los que llevan a Roma Israel es una frondosa viña por eso son las uvas de Apocalipsis 14 que da abundante fruto para sí mismo son los muchos conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares las diferentes denominaciones doctrinas falsos mesías conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos entre más aumentaban en prosperidad material más la cantidad de sus ídolos algunos terminaron adorando el dinero otros adorando los santos católicos otros adorando a María y cosas así otros adorando pastores profetas o disque profetas dice el verso 2 está dividido su corazón está dividido su corazón recuerden que uno no puede amar a dos soberanos porque amará uno y odará al otro pero el corazón de Efraín está dividido como la inclinación al mal la inclinación al bien recuerden que nosotros debemos amar a Yahweh con todo el corazón sin que haya división Efraín tiene el corazón dividido dice está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Yahweh demolerá sus altares destruirá sus ídolos está dividido su corazón dice el verso 3 seguramente dirán ahora también por si algo verdad donde la escritura dice que donde hay división hay toda clase de mal básicamente oscuridad frío montón de cosas conectadas con el caos casa dividida se cae entonces al estar dividido su corazón quiere decir que se van a venir abajo quiere decir que están llenos de oscuridad están con un vacío que adoran dicen adorar al padre todopoderoso pero en realidad adoran a otro como cuando dijo Yahushua repito no puedes amar a dos soberanos porque amarás a uno y verás al otro no puedes amar a Yahweh y a Gad como lo habría dicho en hebreo pero lo tradujeron como mamón que lo tradujeron después como fortuna sabemos que Gad es dice está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Yahweh demolerá sus altares destruirá sus ídolos seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Yahweh y que haría el rey por nosotros seguramente dirán ahora recuerden que una vez que fue destruido el templo ya se quedaron sin rey y la autoridad en realidad del rey había sido quitada desde que Mashiach era joven un niño entonces los últimos dos mil años Israel no ha tenido rey como Yahweh lo había profetizado que sucedería hasta que viniese el Melec Gadol el gran rey dice seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Yahweh y que haría el rey por nosotros han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo como ajenjo como amargura que cae de los cielos a través de un ángel recuerdan en las trompetas una de las trompetas cae una estrella a los ríos que se llama ajenjo y amarga una tercera parte de las aguas entonces eso sucede en las trompetas parte del apocalipsis dice el verso 4 en la pechita han hablado palabras con falsos argumentos o sea no agarrándose de la escritura sino de su corazón engañoso de sus opiniones como mucha gente hace hoy en día que dice ser creyente han hablado palabras con falsos argumentos han roto el pacto y Yahushua vino y dijo esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos por eso aquí hablando de los muchos dice han roto el pacto pero la escritura dice en Daniel que el último viene y confirma el pacto con los muchos sin embargo lo matan entonces tienen que morir han roto el pacto y han ofrecido soborno en el juicio ¿verdad? piensan que pueden comprar a Yahweh piensan que pueden comprar el perdón llevando un montón de ofrendas a esos lugares o dando un montón de cosas que dan dicen ya ahora si me salve han ofrecido soborno en el juicio son semejantes a espinos ¿verdad? que ahogan la semilla como en la parábola del sembrador ahogan la ruaj son semejantes a espinos en el campo de una tierra en heredad a pesar de que Yahweh les ha ofrecido la tierra por heredad ellos prefieren ser espinos que lirios por ejemplo como Israel debería ser si bueno han hablado palabras de alianza vana o de pacto en vanidad que se conecta obviamente con el hecho de no debemos levantar el nombre de Yahweh a vanidad entonces al hablar palabras vanas quiere decir que no han hecho pacto con Yahweh el del tercer mandamiento de los diez han hecho pacto con un nombre falso un nombre falso es una palabra vana porque es una ilusión que engaña a la persona que la invoca entonces han hablado palabras de vanidad y han hecho o cortado un pacto que curioso porque bueno dice Sadai que es campo del campo pero si pronunciamos esa misma palabra que aparece ahí como Sadai pronunciamos la Shin como Shin sería Sadai entonces el juicio florecerá como Ajenjo en los surcos del Sadai del omnipotente y los surcos serían donde habría sembrado las semillas porque él viene como un trillo nuevo con dientes nuevos recuerdan dice Isaías Yahushua es el camino el último hace camino al dar testimonio de Yahushua caminando el primero a través de sus pasos deja un camino para que los 144.000 le sigan y por eso pasa la puerta primero como dice Miqueas al morir para que puedan pasar ¿estamos? entonces me parece curioso como lo dice aquí se podría decir han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como Ajenjo en los surcos del campo entre los muchos y como sabemos repito es curioso también lo del Ajenjo que va a caer en los ríos recuerden Israel cuando salió de Egipto llegó a un lugar donde encontraron agua amarga y tenían mucha sed agua de Ajenjo básicamente pero Yahweh le dijo a Moshe agarre un árbol y métalo en el agua y el agua se volvió dulce eso representa que el sacrificio de Mashiach volvería el agua dulce la predica la enseñanza el espíritu la verdad nos daría la vida eterna aquí lo que sucede es al contrario el agua se les convierte en Ajenjo ¿por qué? por rechazar el agua de vida y querer al falso mesías terminan tomando agua envenenada en las trompetas han hablado palabras jurando en vano o sea han hablado palabras o nombres de vanidad al hacer el pacto y a Hushua dijo esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos y a Hushua pero cuando invocan a otro están haciendo otro pacto con un nombre o una palabra de vanidad estamos entonces cumple eso han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como Ajenjo en los surcos del campo o en los surcos de Shaddai que recuerden Shaddai se conecta con el último ese título por las becerras de Betaben serán atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus cohanim que en él se regocijaban por su esplendor la cual será disipada o el cual será disipado el esplendor hablando del becerro que tenían en Samaria que adoraban el becerro de oro el señor vean como ahora los llama Samaria que recuerden hace alusión a los muchos que son una mezcla de gentiles y israelitas por las becerras de Betaben Betaben quiere decir la casa de vanidad por eso verdad hacen pacto con nombres de vanidad nombres falsos entonces por eso después dice por las becerras de la casa de vanidad por los falsos Elohim de las iglesias de vanidad donde rompen el tercer mandamiento y verá Shomrom que quiere decir la montaña de vigilia entonces por las becerras de la casa de vanidad serán atemorizados los moradores de Samaria por haber adorado a sus falsos Elohim van a pasar temor porque su pueblo lamentará a causa del becerro es curioso también que el último viene como un becerro y lo matan y van a tener que lamentar el que lo hayan matado pero aquí literalmente está haciendo alusión al becerro que adoraban falso y sus cobanimbras sus sacerdotes que los ponían a adorar ese becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban los que se regocijan el falso mesías por su esplendor el cual será disipado como lo que hablamos ahora del oro y la plata de la gran ramera va a ser disipado verso 6 aún será él llevado a Siria como presente al rey y a Areb Efraín será avergonzado y Israel se avergonzará de su consejo a Siria como sabemos es a un paso a Shur y Areb quiere decir es que me parece muy similar a Yaret Kushner y Areb quiere decir contendiente y era un término utilizado para referirse al rey de Asiria o sea Senajerib es interesante que diga ahí serán llevados a Yaret o sea que no use el término Senajerib porque entonces estaría este nombre Yaret representando a la bestia al líder mundial del fin de los tiempos si me pareció curioso que sea tan similar a Yaret quien tiene como apellido Kushner que puede ser interpretado como 666 sabemos que la bestia matará a los dos testigos de los cuales uno es como el becerro de Yom Kippur por ende el hecho de que diga y lo llevarán a Yaret sería como diciendo y llevarán al último ante la bestia para que lo mate aún será el llevado a Ashur que es el imperio mundial como presente al rey Yaret al rey contendiente que sería el que estaría contendiendo con él y curiosamente también como Yerubal que fue el nombre que le dieron a Gedeón recuerdan Gedeón en jueces ahora Guidón que es su nombre como se pronunciaba se acuerdan lo que estamos viendo la vez pasada con Guid el Guid como el órgano del hombre que pone la semilla en la mujer Guidón es el que ataca el que penetraba en el ejército y destruía el ejército enemigo entonces es curioso que aquí hay una conexión con Gedeón con lo que hablaba ahora de que pone la semilla que es la palabra de Yahweh y ahora aquí a Gedeón como él se enfrentó contra Baal y a acera que sería como enfrentarse hoy en día contra Jesús y María entonces lo llamaron Yerubal que quiere decir que Baal o que el Señor contienda con él que el Señor contienda con él entonces es interesante que ahora está apareciendo aquí el nombre del rey de Asiria que sería la bestia y lo llaman Yareb o el contendiente como si fuera Baal quien contiende contra Gedeón si me explico aquí este Yareb estaría tomando el lugar de Baal como en la historia de Gedeón cuando le llamaron Yerubal entonces y también recuerden que a Israel lo llamaron Yerubal porque él peleó contra Elohim y contra los hombres y venció entonces aún será él llevado a Asiria como el presente al rey Yareb Efraín será avergonzado y Israel se avergonzará de su consejo verán los muchos van a ser avergonzados y se van a avergonzar de haber aconsejado matar a los dos testigos De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas ¿verdad? como espuma que es simplemente aire pared como la levadura por ejemplo De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas la espuma que sale en el mar ¿verdad? por ende está hablando de las naciones en confusión con sal que no se pueden beber y que son inconstantes De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de aven de vanidad serán destruidos el pecado de Israel crecerá sobre sus altares en un segundo y los lugares altos de aven serán destruidos el pecado de Israel o sea el pecado de Israel son los lugares altos de aven aquí lo dice creo que mejor los lugares altos de aven el pecado de Israel serán destruidos sobre sus altares crecerá espino y cardo y dirán a los montes cubridnos y a los collados caed sobre nosotros vean que eso es exactamente lo que vemos en el sexto sello vamos un momento a Apocalipsis en Apocalipsis 6 12 dice mire cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de luto la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares los reyes de la tierra los grandes los bricos los capitanes los poderosos todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie entonces dice aquí y dirán a los montes cubridnos y a los collados caed sobre nosotros y eso va a pasar en el sexto sello y el hecho de que dice porque quien podrá estar de pie es lo que vemos en Malaquías cuando se presenta el sol de justicia el fuego consumidor entonces esos dos versos confirman que el fuego consumidor el último se tiene que presentar los primeros tres años y medio no después como piensan algunos de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre las superficies de las aguas y los lugares altos de vanidad serán destruidos el pecado de Israel crecerá sobre sus altares perdón es que la forma que está escrito aquí me enredo los lugares altos de Abem el pecado de Israel serán destruidos caerá sobre sus altares crecerá sobre sus altares espino y cardo y dirán a los montes cubridnos y a los collados caed sobre nosotros desde los días de Gabá has pecado desde los días de Gabá has pecado hoy Israel allí estuvieron no los tomó la batalla en Gabá contra los cínicos eh Guivea o Gabá era montón de rocas o colina era como las colinas donde ponían sus ídolos sus altares desde los días de Gabá has pecado hoy Israel allí estuvieron no los tomó la batalla de Gabá contra los cínicos en Gabá nació el rey Saúl lo cual es curioso porque sabemos que representa a Lucifer y al parecer representan montañas que han existido desde el puro principio de la creación entonces también se conecta con el rey de tiro o Lucifer recuerdan recuerdan que había estado en el jardín del Edén y fue sacado de ahí y era estaba entre las estrellas que cantaban al principio los ángeles desde los días de Gabá has pecado hoy Israel allí estuvieron no los tomó la batalla de Gabá contra los cínicos y los castigar y los castigaré cuando lo desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen pueblos o sea las naciones se van a volver en contra de los muchos creyentes después de matar a los dos testigos ya van a tener autoridad las naciones para matar a los muchos por su doble crimen Efraín es como una novilla domada que le gusta trillar como una iglesia porque es novilla femenino entonces como una congregación que le gusta hacer caminos que le gusta sembrar la semilla de Mashiach Efraín es novilla domada que le gusta trillar mas yo pasaré sobre su losana cerviz haré llevar yugo a Efraín arará yaudá quebrará sus terrones Jacob recuerden que el último es como Jacob que se convierte en Israel el vencedor y curiosamente va a venir de Efraín sale entre los muchos cosecha a los pocos o le da el sello a los pocos de yaudá al como dice aquí quebrar los terrones de Jacob por decirlo así para sembrar la semilla tiene que quebrar los terrones están secos porque han estado sin el agua de vida entonces tiene que hacer bastante pero lo digo porque bueno recuerden que el Yahu después vino el Yahu El Yahu representa en este contexto que voy a explicar a Yahu Shua el primero El Yahu la segunda venida El Yahu El Yahu Yahu Shua El El Yahu Shua mi poderoso al principio mi poderoso al final Yahweh el primero Yahweh el último El Yahu El Yahu El Yahu Shua estaba trabajando la tierra con con bueyes y el yugo que tenía sobre ellos cuando llegó El Yahu y lo tomó como su sucesor El Yahu agarró y cocinó los bueyes en la madera del yugo e hizo fiesta pero ahí vemos lo que El Yahu así como por ejemplo Yahushua llamó a los discípulos y les dijo cuando estaban pescando los haré pescadores de hombres es como si El Yahu hubiera aparecido El Yahu y le hubiese dicho que estaba sembrando lo haré sembrador de la palabra de Yahweh vemos en Zacarías que el último aparece como también alguien que trabaja la tierra que tiene heridas en las manos y le preguntan y dicen me las hicieron mis amigos en la casa de mis amigos entonces al decir aquí Efraín es no villadomada que le gusta trillar más yo pasaré sobre su losana serviz recuerden lo que Yahweh le dijo a Ezequiel que lo mandaba a un pueblo de dura serviz rebelde que no muy posiblemente no le iba a escuchar y que por eso lo mandaba con una cabeza una frente más dura que la de ellos como de diamante para romperles la cabeza a los de dura serviz entonces es curioso que dice aquí yo pasaré sobre su losana serviz Yahweh mismo vendrá a la tierra como Ezequiel hijo de hombre como lo llamaba Yahweh en Ezequiel con frente de diamante para pasar sobre su losana serviz dice pasaré el yugo sobre su losana serviz yo unciré a Efraín y a Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones entonces como Yahweh que unge y le pone el yugo recuerden Yahushua dijo mi yugo es fácil y mi carga ligera entonces Yahweh a través de Yahushua pone yugo al último que viene Efraín y los 144.000 tendrán que arar por decirlo así predicar también y Jacob quebrará sus terrones dice el verso 12 sembrad para vosotros en justicia recuerden lo que dice la escritura vean vean como acaba de decir sembrad acaba de hablar de que viene el último a sembrar lo que sería Efraín como el último a sembrar Yahudá y Jacob los pocos y los muchos y después dice sembrad para vosotros en justicia como dice la escritura buscad el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces sembrad para vosotros en justicia segad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia vean que poderoso y a Hushua vino y enseñó misericordia por eso el dijo les enseño algo mayor a ustedes les dijeron ojo por ojo diente por diente eso es justicia os enseño algo mayor si alguien le golpea en una mejilla ponga la otra eso es misericordia y a Hushua vino a enseñar misericordia esto que está hablando Hoshua es para el fin de los tiempos por eso está hablando castigo, castigo, castigo entonces está diciendo que Yahweh aparecería en el mundo nuevamente para enseñar justicia a diferencia de la primera vez que se apareció para enseñar misericordia y fue un tiempo diferente al que se ha estado explicando en este capítulo si me explico espero o sea esto es una muestra de que la segunda venida es en la tierra no como lo enseñan en el cristianismo Génesis podría aludir a altar como la tierra conectado como sea 18 al decir espinas y cardos te cubrirán en Génesis 3.18 vamos a ver espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo hablándole al hombre que por su pecado la tierra ya no le daría fruto como antes sino que daría también espinos y cardos y tendría que comer plantas del campo mientras antes el alimento era espiritual entonces me pregunta la hermana si eso se puede conectar Génesis podría aludir al altar como la tierra en el hecho de que dice que los altares de ellos serán espinos y cardos si porque la tierra entera se reveló el mundo entero se reveló en contra de Yahweh y era en la tierra donde Yahushua vendría a presentarse como su sacrificio siendo la tierra entonces como el altar que Yahweh haría donde se darían todos los sacrificios o derramamientos de sangre puesto que solo habría sangre en esta realidad que es la terrenal y también mostrando espinos y cardos te cubrirán diciéndole a los que creen en el falso mesías las falsas doctrinas por el hecho de que es el pecado el que trae espinos y cardos como sucedió en Génesis 3.18 fue por el pecado que se mencionó eso entonces al decir Yahweh eso les está diciendo que es por estar en pecado que va a salir eso por haber comido del árbol de muerte en vez de comer del árbol de vida que es Yahushua en el lapechita dice aquí siembren justicia para ustedes y cosechen boca de bondad cosechen boca de bondad me parece curioso esa forma que lo pone 12 vamos a ver en hebreo como sería dice siembren para ustedes en justicia cosechen cosechen para boca para boca de favor o boca favorable vean que perfecto porque la semilla es la palabra la palabra de Yahweh es el nombre del hijo el nombre así como las palabras se pronuncian con la boca por eso el sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre por eso está diciendo siembren en justicia y den fruto con la boca para favor y con Yahushua la semilla la palabra vino el favor de Yahweh por ende está diciendo den fruto de labios al confesar el nombre que les da el favor Mashiach Yahushua entonces después dice siembren justicia para ustedes y cosechen boca de bondad enciendan para ustedes lámpara también lo dice así porque es el tiempo de buscar a Yahweh y el tiempo para buscar a Yahweh hasta que venga hasta que venga es hasta que venga pero se podría decir que quiere decir el testigo vendrá entonces vemos como en esas mismas palabras está diciendo que el testigo como Moshe es Yahweh viniendo a la tierra a enseñar justicia dice ad Yahweh ve yare y enseñe yare de tirar instruir de donde viene Torah yare de donde viene Yerushalayim y recuerden que el último viene con un arco porque va a tirar la enseñanza que es como un testigo entonces Ed yabu ve yare sedek la gem y enseñará justicia a ustedes entonces confirma lo que dije ahora de que la segunda venida es en la tierra en este mismo capítulo yo creo que ya lo dijo dos veces no sé si fue en este o contando el anterior ya dijo dos veces que vendría a la tierra entonces cosecha en boca de bondad enciendan para ustedes lámpara Yahushua es la luz porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que el venga a manifestarles su justicia entonces vamos a ver como lo decía aquí que si lo decía bastante diferente en eso la pechita estaba básicamente perfecta dice aquí sembrad para vosotros en justicia segad para vosotros en misericordia ahí no menciona la boca lamentablemente haced para vosotros barbecho ahí sería donde bueno el barbecho como la lámpara porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia vean como dice encended lámpara enciendan lámpara para ustedes a que les suena eso de lo que dijo Yahushua se acuerdan las diez vírgenes cinco prudentes que tenían aceite encendieron lámpara porque ya venía el novio pero las otras vírgenes por más vírgenes que fuesen al no tener la ruaj el espíritu no tener el aceite para encender la lámpara como lo dice aquí no le reconocieron porque para ellas vino como ladrón en la noche a oscuras si tuviesen la lámpara encendida no hubiese sido como ladrón en la noche porque sería como de día ¿si lo explico? entonces dice encended para vosotros lámpara porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia habéis arado impiedad y segasteis iniquidad ¿verdad? en vez de haber sembrado justicia para cosechar una buena boca en vez de eso habéis arado impiedad y segasteis iniquidad impiedad en contraste con la justicia iniquidad en contraste con la boca de favor o misericordia como la iniquidad que viene a través del falso espíritu el espíritu de error falso mesías habéis arado impiedad y segasteis iniquidad oigan comeréis fruto de mentira Hebreos 13 15 daréis sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre sin embargo ellos han comido o comerán fruto de mentira ¿se acuerdan que les he dicho Yahushua al ser colgado de un madero se convirtió en el árbol de vida el último viene como el árbol del conocimiento de lo bueno mientras que el falso mesías va a ser el árbol del conocimiento de lo malo por eso es que les va a poner la marca de la bestia y van a conocer lo que es lo malo del lago de fuego mientras que el último le pone el sello a los escogidos y van a conocer lo que es bueno ¿estamos? entonces los dos testigos vienen y predican del árbol de vida pero el mundo los rechaza la mayoría va a preferir comer el fruto del conocimiento del mal por eso dice aquí comerán fruto de mentira van a comer del falso mesías la imagen de la bestia la marca de la bestia y el número de su nombre 666 entonces habéis harado impiedad y segasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino o sea no en el camino de Yahweh no confiaron en el camino de Yahweh que es Yahushua quien dijo yo soy el camino de Yahweh nadie viene al padre si no es por mi punto pero ellos confiaron en su propio camino en su propio mesías Cristo Jesús como le quieran llamar en su propia doctrina en su propia opinión del corazón engañoso cuando dicen él conoce mi corazón no necesito leer la escritura él conoce mi corazón no me importa lo que diga el apocalipsis si a uno no le importa lo que diga él no creo que a él le importe mucho lo que piense uno o haga uno y cuando digo no creo es porque lo he leído bendito ya ahora lo vimos se vuelven abominables a él los que hacen lo contrario de lo que él manda entonces nada de que él conoce mi corazón no necesito estudiar lo que él dice porque eso quiere decir no me importa lo que él diga entonces muy importante este verso por eso lo vuelvo y lo repito habéis arado impiedad y se gastéis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino pusieron la confianza en el falso mesías en tu camino y en la multitud de tus valientes y en la multitud del ejército que van a tener o en la multitud de gente que tienen en las iglesias en eso confían en un camino falso y en que son miles de miles de miles en el cristianismo o en una iglesia que entran unos dos mil tres mil cuatro mil personas y dicen somos un montón tenemos que serlos de verdad somos un montón de fijo el todopoderoso nos está viendo bien porque vean el montón de plata que tenemos vean que lindo el templo etcétera confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes por tanto en tus pueblos se levantará el boroto como las protestas que hay por todos los pueblos latinos ahorita bueno no todos bendito diagüe bueno aquí hay un poquitito pero no se comparan con las que se andan en otros países bendito diagüe porque dice en tus pueblos no dice entre naciones como también vemos que sucedería en las guerras pero que dice en el mismo pueblo en los mismos países alborotos por tanto en tus pueblos se levantará el boroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos una vez más repito lo que dijo Yahushua hay de la que dé a luz de la que esté amamantando básicamente porque la madre será destrozada con los hijos vamos a ver aquí Salmán Betarbel en hebreo sería Salmán Salmán como destruyó Salmán a Betarbel Salmán quiere decir el que adora el fuego Betarbel es la casa de Arbel la casa de la emboscada la casa de la emboscada del poderoso ahora me parece curioso que Salmán se puede ver como el que tiene el maná o el que lleva el maná Salmán ahora que quede claro un sentido positivo Salmán se puede ver como el que lleva el maná el maná es el lejem de vida que es Yahushua el maná estaba escondido en el arca de Yahweh del templo el arca de Yahweh representa al último que trae la semilla que es la palabra Yahweh es el maná el lejem de vida entonces el que trae el maná es el último como el arca de Yahweh y curiosamente el que trae el maná es el fuego consumidor entonces vemos la conexión de Salmán con el último que en ese caso no sería el que adora el fuego sino el fuego que adora a Yahweh ¿si me explico? entonces sería como diciendo por tanto en tus pueblos se levantará el boroto y todas sus fortalezas serán destruidas como destruyó o destruirá el fuego que adora quien tiene el maná en la casa de la emboscada del poderoso siendo él como el poderoso que va a emboscar el mundo esta casa con el fuego consumidor después de haber sembrado la semilla de maná ¿está claro lo que se puede sacar positivamente con esos significados? ahora negativamente obviamente sería el hecho de que al presentarse el falso mesías va a quemar esta tierra en fuego por haberlo adorado a él los adoradores del destructor van a arder en llamas cuando se dé la emboscada del falso Elohim en esta tierra ¿está claro? positivo y negativo y Shalman hace alusión a Shalmaneser Shalmaneser que era un poderoso rey de Asiria que llevó cautivos a diez de las tribus de Israel estamos bueno a muchos de las diez tribus de Israel entonces obviamente alguien de Asiria negativo representaría como la bestia una vez más y Betarbel si no se menciona nada específico sería simplemente el lugar donde sucedió esto y se cree que es en Gilead que es así en montaña de rocas el otro era Gaba o Givea que es colina Gilead montaña de rocas entonces dicen que es Gilead o Galil de Galilea lo cual lo conectaría bastante con Mashiach y él vino a morir por los muchos como esos muchos que fueron llevados por Shalman entonces por tanto en tus pueblos se levantará el boroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Shalman a Betarbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos a Siria tomando muchas de las diez tribus así hará a vosotros Betel así hará a vosotros la casa del poderoso Yahushua dijo destruir el templo yo lo levanto en tres días o sea la casa del poderoso es el cuerpo de Mashiach es Yahushua y su cuerpo la congregación así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad recuerdan que les he dicho que los dos testigos parece ser que van o sea lo más seguro es que mueran en Yerushalem porque ahí está o estaba la casa de Yahweh el templo pero la casa del poderoso en hebreo es Betel entonces hay muchas cosas en la escritura que indican que los dos testigos morirían en Betel pero no necesariamente tiene que ser en Betel geográfico puede ser en el significado de Betel que es en la casa del poderoso que está ubicada en Yerushalem entonces hay una conexión directa de la muerte de los dos testigos con el nombre Betel y vean como dice así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad una vez más como el pecado de matar a los dos testigos y obviamente todos los demás pecados por supuesto a la mañana será del todo cortado el rey de Yisrael lo que decía la conexión de Betel con el rey de Yisrael ahora aquí está hablando históricamente de un rey malo que fue llevado por su pecado y murió como cuando sucedió lo de Shalman pero aquí habló lo de Shalman en pasado por ende está hablando de un tiempo futuro y como dije hubo un tiempo futuro donde los reyes de Yisrael cayeron después de que Yahushua murió y resucitó pero con más razón en el sentido del rey verdadero de Yahweh bueno no el rey de Yahweh sino el rey que Yahweh pone para la tierra que es el último el Melech Gadol viene al puro final lo matan como ya dije conectado con Betel y esa sería la gran maldad de ellos entonces vean que curioso así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el Melech de Yisrael a la mañana será cortado del todo el rey de Yisrael como hablando de la muerte del testigo como Moshe que sería asesinado a la mañana del milenio porque apenas empieza el milenio el Shabbat seis meses después lo matan y seis meses de un milenio no es nada son apenas segundos si me explico entonces apenas empieza la mañana lo matan en el sexto sello empieza la mañana el sexto sello fue mencionado aquí cuando decía que los líderes se van a meter debajo de las cuevas y rocas y le van a decir que los cubra entonces a partir de ahí empieza la mañana y después matan al testigo como Moshe al iniciar la mañana ahora habrá que ver si también pasa literal tal vez en la pura madrugada en el sentido que ya habíamos hablado que como es fuego del cielo parece indicar que sería en oscuridad para que se vea más sorprendente aunque también podría ser de día si abuelo quiere así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de Yisrael al despuntar el día desaparecerá para siempre el rey de Yisrael curiosamente Yahushua resucitó antitos del amanecer lo cual se conecta con esto también Miriam llegó y él ya no estaba y ascendió y no volvió a aparecer porque él mismo dijo el mundo no me verá más pero ustedes me verán entonces desaparecerá para siempre el rey de Yisrael se podría ver también Shalman se puede traducir como bueno lo traducen como el que adora el fuego pero si lo vemos como el fuego que adora haría alusión al fuego consumidor que se convierte en la rama de David que es adorador de Yahweh entonces Shalman y después Betarbel sería el fuego que adora también se podría ver como a través del entendimiento adora y también Shalman se puede traducir como Shalman que sería el que tiene el maná que es el ejem de vida Yahushua entonces podría traducir positivamente como el que tiene el maná que es el fuego que adora a Yahweh vendrá a la casa el mundo como en una emboscada a destruir al enemigo básicamente aquí me parece curioso que donde dice Bashajar Bashajar recuerdan Shajar es cuando todavía es oscuro o sea la madrugada entonces ahí estaría diciendo que lo matarían en la madrugada como estaba diciendo ahora o sea oscuridad se acuerdan Heilel Ben Shajar es el que va a matar el último y lo más seguro por eso lo va a hacer a esa hora entonces dice en Shajar en la madrugada Nidmá Nidmá Melech Israel será cortado del todo Nidmá Nidmá recuerdan Daniel 9 dice vendrá Mashiach Nagid y será cortado Mashiach y nada ya le quedará pero al fin de los tiempos viene el Nagid como aparece ahí mismo y estamos viendo aquí que el Nagid que se va a convertir en el rey de Israel Nidmá Nidmá va a ser cortado del todo igual que Mashiach y nada le quedará está claro igual que Daniel y curioso que es Nidmá Nidmá que es el que o sea el último mi es el primero Yahushua que quiere decir quien mi y Má quiere decir que o cual por ende hace alusión al último que revela la bondad de Yahweh el entendimiento el que entonces Nidmá Nidmá Melech Israel será cortado el rey de Israel